Soy Graciela Álvarez-Hodt, directora general de Energy Broker, empresa especializada en la administración de grandes riesgos del sector de energía. En días pasados, se difundió que una de las estrategias del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos estará basada en la utilización de los contratos de servicios integrales de exploración y extracción, mejor llamados o conocidos como CES, con el fin de alcanzar las metas de producción a través de la participación de privados en una modalidad de prestadores de servicios más que de socios, como se tenía considerado para los farm-outs. Es decir, el prestador de servicios aporta el capital y los gastos de operación para desarrollar el área, pagando a Pemex de forma mensual una remuneración equivalente a una tarifa determinada por barril de crudo extraído o pie cúbico de gas. En otras palabras, el proveedor de servicios asume el CAPEX y el OPEX y a cambio de una compensación monetaria. Al utilizar este modelo, las reservas de hidrocarburos encontradas por los prestadores de servicios quedarán contabilizadas en el balance financiero de Pemex. Al alcance del contrato, considera servicios de exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos, lo que incluye la perforación y terminación de pozos, construcción de infraestructura de producción y transporte, entre otras actividades. Bajo esta figura, Pemex se mantendrá como operador del bloque y supervisará la operación. Los contratos tendrán una vigencia de 15 años y podrán extenderse de común acuerdo. El anuncio de la primera convocatoria para la asignación de un contrato de servicios integrales de exploración y extracción que se hizo el pasado 20 de julio, el campo a asignar es el A0112M Huitláhuac, que se encuentra en el estado de Tamaulipas a 44 kilómetros de la ciudad de Reynosa, dentro de la provincia petrolera de la Cuenca de Burgos. Pemex espera recuperar 218 mil millones de pies cúbicos de gas natural, de acuerdo a las bases del concurso, cuyo resultado se espera para fines del mes de octubre. También se espera que se adjudiquen 35 contratos como estos entre 2021 y 2025, buscando que los términos contractuales sean aceptables para los bancos, así como los fondos de inversión, a fin de promover y permitir inversiones en estos proyectos. Deseamos que las empresas privadas del sector energético encuentren oportunidades de negocio en el panorama de reactivación económica que se busca con contratos de esta naturaleza. Como todos sabemos, la actividad de exploración y producción como primer eslabón de la cadena de hidrocavuros nunca puede detenerse.